Que pinche vagazo Se llama Te irá mejor sin mi Un éxito Y Joan Sebastián Ahora en cumbia Así Y voy a Andalito si sabes Vamos a bailar sabroso Hoy nos acompaña el coco rojo Se llama Te irá mejor sin mi Suena la trompeta Vamos a bailar Dice Ayo Mix Europeo La Cumbia Todos los chamacos De la 22 Indecidad latina Hernano Sosa Dice te amamos Rafael De parte de tus papás Vámonos Dice Dianis Con mucho cariño Ese Mickey Vámonos Allá La truja es mora Tres puntos Samoso Chucky Y su amor Brinda a mí Vámonos Literarios Allá en San Carlitos Vámonos A tu favor No vuelvan Lores Chicas de cristal Aluche Chabacos de locos Vámonos Niños yo La resuelta El noz y el batute Tío Cebolla Policua Pitufo Cacharra Pablito Allá en San Juanito Mi 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 De Calera salimos, hasta la Nazo Ayuca llegamos Suena la trompeta, allá Carlita Gonzalo, Chamar Susi, Chamacos Locos Arrolladores, Desetrapade como por Guerrero Yeltsa, Ángelo, Julián y su mami Yasmin Allá, allá Chamacos de la 22, el Ger, el Beguet y el Pequeño Caer Chombita, Ablos Arrolladores, Publicidades, Chetos Publicidades, Chetos, Boy Celeste, Boy, Allá Sabroso Al dicho punqueto Entre besos y limas Y va la banda Cachorros Que de quienes de encima Trajan, Fuma Es, Mase Jari Pollo Juero Juro Guamanta Mis Pedro Pé La Cumbra La Truda es Mora ¿Qué? Hoy nos acompaña Julio Scumbia Para hacer la mancata También se mami Javier Barbosa Hazte un favor A ver si le ponen lucecita Vámonos Un, dos, unidad, otra vez Que tu vida resuelva Es, Mora Javier Barbosa Llegó a la banda del Carmen de Cachiquita Vámonos ¿Cómo dices? No hay problema ¿Qué cosa? Es de yo y son mujer Ese tema lo canta Chuponcito En mi lado estoy sin mi 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 En mi lado estoy sin mi